Bienvenidos de nuevo a Medicina Interesante. En este video continuaré respondiendo a sus excelentes preguntas sobre la febre oropuche. Estaré respondiendo, por ejemplo, cómo diferenciar la febre oropuche del dengue y si existe algún remedio natural principalmente para combatir los síntomas. Si te interesa, déjanos un me gusta para apoyar nuestro contenido y que llegue a más personas. La siguiente pregunta es, ¿cómo diferenciar la febre oropuche del dengue? Este virus está circulando en zonas endémicas también, en zonas donde el dengue, incluso el zika, el chikungunya también están circulando y en el caso de estas enfermedades puede ser en la primera semana fundamentalmente es muy difícil de diferenciar una de otra. En el caso del dengue, que es el que nos preguntan, ven aquí, estas son las fases del dengue. Tiene una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Pero vean que el dengue tiene un periodo más corto en el que todo lo que va a ocurrir ocurre en ese periodo. Un periodo entre 1 y 10 días, a veces un poquito más, pero toda esta fase crítica o toda esta fase sintomática, incluyendo la fase crítica, aparece, ocurre en pocos días. En el caso del dengue, por ejemplo, después de un periodo inicial sintomático de 2 o 3 días, en los cuales puede incluso haber una mejoría aparente, pues al tercer o cuarto día, algunos pacientes, no todos, pueden desarrollar una complicación hemorrágica, que es lo que se llama el dengue hemorrágico, que puede ser grave e incluso puede causar la muerte. Pero la mayoría de las personas se recuperan de esto y ya en un periodo de tiempo relativamente corto ya están recuperados. Este es lo que se llama el semáforo del dengue. Etapa febril, de 1 a 4 días, la etapa crítica, de 3 a 7 días, y la recuperación que es alrededor de, ya a partir del décimo día, entre el 7 y el décimo día, ya están los pacientes recuperados. En el caso de virus Oropouching, repito, primera semana es difícil. Después de esto, hay una tendencia, en el caso de la fiebre Oropouching, en un porciento alto de personas, un porciento, bueno, de alrededor de un 50 o 60 por ciento, que mantienen síntomas disímiles, que son, o sea, cansancio, fatiga, puede tener dolores musculares, dolores de cabeza, vómito, fiebre, dolores articulares, en fin. Una serie de síntomas que muy bien están explicados. Muchas personas en el chat del video anterior nos han comentado sus experiencias, y esto ha sido realmente útil para nosotros preparar también este video. También existen algunas técnicas. Las técnicas moleculares aún no están al alcance. No es como en el caso de la COVID, que estaban, por ser una pandemia, hubo mucha producción de kits moleculares y kits diagnósticos para esto. En el caso de la fiebre Oropouching, no se cuenta todavía con un gran número de herramientas de kits para estos kits moleculares. Y entonces, lo que se acude en estos casos es a los títulos de anticuerpos, los monosueros, y cuando se ve que son negativos, adengue, chikungunya y zika, pues bueno, como está circulando, como hay una alta circulación de Oropouching, pues se decanta la sospecha o diagnóstico diferencial con la fiebre Oropouching. Esto es lo que tenemos en estos momentos. O sea que, repito, estas son en la primera semana, es realmente difícil, pero hay que mantener la observación del paciente para detectar posibles complicaciones de las que ya habíamos comentado. Otra pregunta, y bueno, ya con esto voy a cerrar. ¿Existe algún remedio, plantas medicinales, vitaminas que pueda recomendarnos? Las infecciones virales, ellas naturalmente, el propio sistema inmune, inmunológico, las va eliminando. Y lo normal que debe ocurrir es que nuestro propio organismo sea quien elimine esta infección. Aquí en este caso debe haber, o sea, tenemos que hacer reposo, tomar abundante líquido. Existen una serie de productos naturales que las personas siempre acuden a ellos y nos han preguntado mucho, ¿qué podemos tomar en casa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aunque no está totalmente probado y que sean remedios 100% efectivos que vamos a curarnos ya tomando estas cosas, pero indudablemente existen productos que sí pueden ayudar a mejorar nuestras defensas. Yo les traigo un listado de algunos de los productos naturales que han sido más estudiados que tienen un efecto antiviral e inmunomodulado, o sea, que mejoran la respuesta inmune. Tenemos la miel, el jengibre, el ajo, el limón, la cúrcuma, el aloe vera o sábila. En Brasil se le conoce como babosa. El orégano, la salvia, la menta, el romero, el tomillo. Entonces, estos productos y otros más, incluso en el chat me han comentado que la infusión de cereza lo ha ayudado mucho a los pacientes. Perfecto. Hay plantas que han sido estudiadas, otras no tanto, pero la sabiduría popular siempre tenemos que tenerla en cuenta. Nuestras abuelas, nuestras madres, etcétera, siempre han acudido a esta terapia y realmente mejoran. Yo, entre tantas que hay, muchísimas que hay, yo le traigo aquí, por ejemplo, una que a mí me ha gustado mucho porque es una combinación que a mí me parece muy interesante. Y eso la voy a compartir. No es que sea la única, repito, es una de las tantas. Si me han pedido algo, bueno, pues mi deber es al menos hacerle alguna propuesta. Bueno, aquí les tengo un preparado que es a base de jengibre con limón y miel. Los naturalistas lo plantean como un antiviral inmunomodulador natural efectivo. Usa como ingrediente dos tazas de agua, dos rodajas de raíz de jengibre, limón y miel. Su preparación es sencilla, ¿no? Se corta el jengibre, se lava con agua, se corta en pequeños trozos. El agua se pone a hervir y se le agregan las rodajas de jengibre. Ya una vez, o sea, se deja durante 20 minutos. Se tapa para que refresque un poco. Se retira la raíz, se le agrega una cucharadita de miel y limón a gusto. Y bueno, eso es un preparado que se recomienda. Y bueno, yo también se lo recomiendo a quienes están asistiendo a este video. Vitaminas. Bueno, también existen vitaminas que son, que fortalecen el sistema inmunológico. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de la vitamina C y la vitamina D. Son compuestos, son vitaminas que ayudan a nuestro sistema inmunológico a enfrentar los virus. No es que sea, no estoy diciendo con esto que sea el tratamiento, etcétera. Pero efectivamente son vitaminas que tienen efecto inmunomodulador y con ello van a favorecer que la enfermedad tenga un curso más leve. No siempre se logra, pero bueno, creo que vale la pena intentarlo porque al menos sí se reportan efectos beneficiosos. Bueno, con esto espero haber respondido la mayoría de las preguntas. Pueden seguir haciendo preguntas en el video y se las iré contestando. A medida que vayan saliendo nuevas informaciones, iremos preparando nuevos videos. Ahora voy a preparar uno específicamente sobre este aspecto del embarazo, que me parece muy importante porque ya han salido informaciones. Yo estaré al tanto de las informaciones que vayan saliendo e iré actualizando, colocando nuevos videos a nuestro canal. A modo de conclusión, puedo decirle que esta es una enfermedad que aunque inicialmente se había planteado, que es una enfermedad que tiene un curso leve, etcétera, es lo que hasta ahora se había planteado en la literatura científica. Pero en los últimos tiempos ha habido una tendencia a observar complicaciones que no habían sido reportadas antes y cuadro clínico más severo. Y por tanto, no podemos confiar porque confiarnos es muy peligroso, sobre todo en personas de alto riesgo. Y por tanto, necesitamos de verdad tener una vigilancia estrecha y hacer todos los esfuerzos posibles para el control de foco, la eliminación del mosquito, que en esencia es lo más importante para evitar esta enfermedad. Recuerden las enseñanzas de nuestro ilustre insigne científico Carlos J. Finlay. El control de la fiebre amarilla se realizó por el control del mosquito. Por tanto, mientras no hagamos control de los vectores, esta enfermedad puede quedarse como una endemia y una endemia es peligrosa porque los entrecruzamientos de virus pueden dar origen a sufrimiento de nuevas variantes y esto realmente constituye un grave problema. Recuerden, en la COVID-19, todo lo que ha originado el surgimiento de variantes que una vez que surgen no tienen el mismo patrón de manifestación clínica en los pacientes que lo sufren. Por tanto, repito, esto es un asunto que hay que mantener estrecha vigilancia y acciones para controlarlo. Le doy las gracias por la atención. Espero que haya sido útil toda la información que hemos ofrecido hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal. Comenten, compartan todo esto porque hay poca información realmente sobre esto. Así que bueno, repito, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.